El Fugitivo en color El señor Simpson llamó El profesor tiene el auto en la puerta trasera Dijo que tomara el elevador Bien Jerry ¿Por qué tanta desconfianza? ¿No debería hacer esas preguntas? Tal vez debía hacerlo Pero quisiera que no Te llevaré a casa Y luego regresaré por Stalker ¿Y qué de Carolina? Ah, déjamelo a mí Policía, agáchate El Fugitivo Acto primero No me importa Déjeme solo 20 horas más y llegarás a los 100 dólares Olvídelo Me desmayo Necesito dormir Sin ustedes cochinos Espera, ya pasaste tres Que es una noche más ¡Ah, vamos! ¡Ah! Y usted también Vamos No hay nadie ahí Vamos, hombre Acuéstate Recuerda que son 100 dólares Aquí pueden ver un ejemplo De lo que estoy hablando exactamente Este joven piensa que todo lo que quiere es irse a dormir Cuando lo que realmente quiere decir es Necesito un sueño Prive a un hombre de sus sueños Y lo privará de liberarse de cualquier tendencia psicótica que pueda tener Y todos las tenemos, créanme Un colega mío, el profesor Fischer Decía que los sueños permiten a cada uno de nosotros Toda la noche de nuestras vidas Ir... Tranquila Y seguramente a locos Ahora miren Él está soñando Tiene las características de un soñador Con rápidos movimientos de ojos Ken, por favor, despiértalo Los sueños Son muy reales para el soñador Son como Una película en la mente Como puede verlos Los ojos se mueven Siguiendo justo la acción ¿Hay alguna manera de saber lo que está soñando? Solo nos dirá una parte Dejando por fuera lo que el subconsciente Ha decidido no recordar Los sueños son Deseos privados Dilemas Secretos Eso debe tomar en cuenta los insomnios Bueno, seguiremos la próxima semana Si se quita el dormir Se quita el sueño Y si lo hace así por un tiempo suficientemente largo Esos secretos aparecerán en la vida despierta Profesor Simpson Sí Teléfono Gracias Profesor Simpson Dick Espera un minuto He esperado durante nueve días Comiéndome mis entrañas Tenía miedo de que tu hermana no te encontrara Sí, sí, sí Él está aún aquí ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy en una cabina En la universidad En las afueras de Thompson Hall Bueno ¿Ves el edificio al frente? Frente al prado Bien Pasa la fuente Dobla a la derecha por las arcadas Y verás el edificio de ciencias al frente Estoy en el salón 307 Pronto Llegaré pronto ¡Sally! ¡Sally! Interrumpa de alguna manera la clase Asígnele la tarea de la próxima semana Cerca de la motivación ¡Vamos! El fugitivo Un hombre poseído por un sueño Dos sueños La pesadilla diaria Un escape de un castigo injusto Cuando cada pueblo es un sitio hostil Y un sueño del destino Ese pueblo de alguna parte Donde Richard Kimball Encuentre su libertad Dick Fritz Hace siete años, amigo Ocho ¿Dónde está? Vamos a mi oficina Trabaja en el departamento de mantenimiento Como barrendero Y en otros casos como jardinero Hace 75 dólares por semana Dice llamarse Cal Stoker Sé que su nombre es Johnson ¿Dónde está? Lo encontraremos A propósito No le dije a Carolina Que estabas aquí No tienes que hacerla sentir Como un objeto Espero que me entiendas Ajá, claro Una manera terrible De saludar a un viejo hermano De fraternidad Imagino circunstancias más favorables Puedo imaginar las peores Sí, supongo que sí Bueno, para los archivos Vas a ser el señor Jerry Sinclair Escritor de Chicago Escritor y médico Que va a hacer Una serie sobre Mis experimentos Con drogas Fritz, ¿por qué te tomas Todas estas molestias? Quiero decir Él es el hombre Que estoy buscando Bueno, quizás Es porque Es algo más que eso ¡Ey! Tenemos suerte Allá está Cal Stoker Él es Cal Stoker Míralo bien, Dick ¿Ese es tu hombre? Ese es Muy bien, ya está aquí Aguarda Ese es Ha estado aquí por siete semanas No se va a escapar ahora Ya lo hizo, Fritz No hará nada bien que salgamos de aquí Y lo atrapemos ¿Por qué me trajiste aquí? Necesitas su confesión, ¿no? Sí, necesito su confesión Mira, no te hubiera pedido Que viniera De no estar casi seguro Que podría entregarte A Stoker y su confesión Casi seguro No basta Vamos, sopórtame ¿Cómo harás que un hombre Confiese un crimen Por su propia voluntad? Dímelo Juegas con su culpabilidad Le presentas evidencias Concluyentes Que no tengo Además Yo no creo Que sea sensitivo Su cerebro Trabaja igual Al de otro hombre Y la evidencia Que necesita Está así De lejos De la superficie ¿Dices drogas? No, drogas No, ni hipnosis Nada de eso Algo mejor Retirada del sueño Vamos Déjame mostrarte Nuestro laboratorio Lo que hay que hacer Es desgastar Sus defensas naturales Hasta que alcancemos El nivel de la verdad Un lavado cerebral Sí Algo así como Lavado cerebral Excepto que Nada de agentes secretos Lo que no sirve Para el juicio No conseguirás Una confesión jurídica ¿No? Todo lo que necesitas De Stoker Es alguna pieza De información Que no ha aparecido En el expediente Algo que solo El asesino Podría saber ¿Y crees que lo aportará? He estado por meses Obteniendo secretos De la gente Secretos profundos Bien, vamos Arreglé un cuarto Para ti En la residencia Para graduados ¿Y crees realmente Que Johnson confesará Solo teniéndolo despierto? Puede dormir Todo lo que quiera El punto es No dejarlo soñar Lo despertaremos Apenas comience a soñar Pero después de Cuatro Cinco noches Entiendo la teoría Pero Fritz No puedo permitirme Experimentar con Stoker ¿Teoría? Dick Yo la he hecho trabajar ¿Cómo piensas llegar a él? Bueno, como he venido Perdiendo a los estudiantes Voluntarios Que se duermen en clase Ahora me van a permitir Sacar voluntarios De entre los trabajadores ¿Ah? ¿Cuándo entro yo? Necesito que lo identifiques Y solo tú sabrías Lo que el asesino Pudo haber visto Aquella noche Además pensaría Que querías estar En el asesinato Bien ¿Por qué estás metido En esto, Fritz? ¿Por qué no? ¿No asesinaste a Ellen? Oh, aquí está Profesor Señor Atager Él es el señor Sinclair Oh, ¿cómo está? La habitación Bien, yo mejor Hablaremos más tarde Oh, Fritz ¿Qué piensa Carolina? Bueno, no pienso Involucrarla en todo esto ¿Qué piensa? Ella cree que eres culpable Siento mucho ser tan abrupto, querida Pero tengo cinco estudiantes Voluntarios frente a una consola Y solo dos monitores Para dirigir la acción Vas a volar en un millón de piezas Lo sé Ha sido duro para los dos Pero el proyecto terminará en tres semanas Tú y tu vía real, Alan inconsciente Llegaré a casa a medianoche Debí casarme con un lechero Lo escuché, ¿eh? Oh, Carolina El próximo año Tendré descanso Vamos a ir a Grecia Encontraremos una isla en el Egeo Sin una sola huella en ella Con una hamaca Para poder dormir el resto del año Oh, tengo una mejor idea Yo también Media noche y no miro el reloj Sully Él es Jerry Sinclair Sully es mi asistente de laboratorio Hola Hola Jerry escribirá sobre nosotros para la posteridad Creo que será una molestia por el resto de la semana Aquí Latidos de corazón Presión sanguínea Y los movimientos rápidos de los ojos Que se registran Y programan en el computador Con esta parafernalia puede entrar en pánico Solo estaremos utilizando sobre él Dos pequeños electrodos Será como un pedazo de papel en el párpado Cuando los ojos se muevan Lo despertaremos Café, un poco de conversación Y a la cama Con todo esto ¿No sospecharán tus asistentes? En lo que se refiere a todos los demás Hago pruebas de reacción psicológica Y no de cambios fisiológicos Si lo acepta Bueno Esa es la apuesta El fugitivo Acto segundo Quiere que duerma Eso es todo Eso es todo Lo despertaremos cuando esté soñando No sueño Todo el mundo sueña ¿Cuánto paga? Aparte de su salario regular Tendrá 10 dólares por las primeras 20 horas 20 por las segundas 30 por las terceras Y un gran bono de 100 Si alcanza los 4 días 96 horas ¿Qué tal 5 días? No es tan fácil como piensa Pero si realmente quiere ser un héroe, Carl Digamos que 30 dólares cada día extra ¿Cuándo empiezo? Pues ya empezó Firme aquí ¿A qué hora se levantó esta mañana? A las 7 menos cuarto Bien, entonces empecemos a las 7 Vaya y termine su día de trabajo Será su último esta semana Regrese acá a las 6 en punto y... Nada de siestas ¿Lo dejo dormir, profesor? Despiértelo, por favor No te preocupes No puede vernos ¿Qué es? ¿Un test reactivo? Ajá Para ver qué tan rápido responde a un determinado color de luz Solo ha dormido cerca de hora y media Sus reacciones deben ser normales Y sin dormir van a ser mucho menores Con el tiempo Será nuestra pista para su desorientación mental Habrá un cambio sustancial en la mañana En un par de días estará listo para hablar Ya he puesto un micrófono oculto Y tendré una grabadora en mi oficina No dejarás a Sally sola esta noche con él, ¿verdad? Estará dormido todo el tiempo Esto será solo tu experimento Él no es solo otro sujeto Sí Tienes razón De cualquier manera ella sale a las 12 y media ¿Quién es otro asistente de investigación? Veintiséis horas de Stalker Cinco intentos de soñar Ah, déjalo dormir cuanto quiera Si comienzas a soñar Sacúdelo Café fuerte Juego de cartas Háblale Cualquier cosa Bien Vamos, es su turno No juego más Solo hemos jugado unos cuantos minutos ¿Está loco? Parecen haber pasado cuatro o cinco horas Y estas cartas pesan más que diez toneladas Ah, está bien Volveré más tarde Ah, vamos Sally Te llevaré a casa No, creo que me voy a quedar un rato más Bueno Nos vemos mañana Sí Nos vemos mañana Hola Hola Deme, profesor Yo lo guardo aquí Gracias, Sally ¿Sesenta y tres horas? Ah, sí Comienza a perder el sentido del tiempo Mañana en la mañana puede empezar a alucinar ¿Por qué no vas a casa y duermes un poco? Te quiero listo en la mañana Es una ciudad pequeña Eres un profesor visitante Después del fin de semana serás hombre libre ¿Quién estará con él esta noche? Yo hasta las dos ¿Quién me reemplazará luego? Vamos, descansa, vamos Vámoslo a acompañar al dormitorio Jerry, recuerda A las nueve en punto Ajá Noctámbulos Eso es lo que somos Murciélagos o lechuzas Esto de noche es como una morgue Jerry Jerry ¿Conocías antes al profesor Simpson? Sí, estudiamos juntos Qué hombre Siempre fue tan apasionado con las cosas Ey, tienes una hermosa sonrisa Casi como si tuvieras miedo de ella A la vez Noctácalos Noctácalos Lo siento, señora Simpson, pero está en clase. Sí, le diré que es urgente. ¿Larga distancia? Quiero llamar a Stafford, Indiana. Sí, quisiera hablar de persona a persona con el Teniente Gerard. G-E-R-A-R-D. Línea 2, Teniente. Larga distancia. Teniente Gerard. ¿El de Wellington College? Una mujer dice haber visto a Kimball. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Anónimo. ¿Anónimo? Con una recompensa de 10 mil dólares. Seguro que daría mi nombre. La mujer estaba molesta. Bueno, no siento haber dormido. Como un tronco. Durante ocho horas. No soñó, pero sí durmió. Nunca sueño. Tome. Tome. Vamos, Carl. Bébelo, es bueno para ti. Ya tienes 60 dólares. Mañana tendrás 160. Ahora dime, ¿fue un trabajo duro el que hiciste? ¿De qué habla? Bueno, anoche decías que había trabajos fáciles y otros que no lo eran tanto. Olvídelo, hablaba por hablar. Carolina. Carolina. ¿Qué pasa? Carolina. Carolina. ¿Por qué no me dijiste que lo habías traído? En el laboratorio tengo al hombre que asesinó a Helen. Está en la muestra del retiro del sueño. Está empezando a ceder. Mañana nos dirá todo lo que necesitamos saber. Eres tú quien sueña. No lo entiendes. Es el hombre manco. Has empezado a compartir las ilusiones de ese hombre. Es Helen la que te pone así. Nunca pudiste sacártela de la mente. Carolina. Oh, Fritz. ¿Crees que no sé que soy tu segunda opción? Cuando Richard te arrebató a Helen, yo estaba cerca. No estás haciendo esto para salvar al pobre e inocente Richard. Lo estás haciendo por Helen. Eso es enfermo. ¿Enfermo? ¿Dices enfermo? ¿Y tú qué? Se supone que eres su mejor amiga. Siempre la odiaste. Porque estuvimos comprometidos por unos pocos meses. ¿Comprometidos? Bueno, si se puede llamar así. Creo que piensas que él la asesinó porque en tu subconsciente quieres creer que ella merecía ser asesinada. Yo solo creo que estás enamorado de un fantasma. Mira, olvidémonos de nosotros solo por un minuto. Ahora piensa por lo que hemos pasado. Eres experto en olvidarte de nosotros. Carolina. Estoy a punto de despejar las dudas sobre Dick de una vez por todas. Ese hombre va a confesar que es culpable y ya lo estamos logrando. Es tarde. Es tarde. ¿Qué? Demasiado tarde. Llamé a la policía de Stafford. ¿Es este qué? Fricks, traté de llamarte primero, pero estabas muy ocupado con tus conejillos de indias. Lo lamento. Tendremos que esconderlo, es todo. Bueno, dile que se vaya. Lo necesito aquí, ¿no entiendes? Dime, ¿para qué? ¿Para qué? Ya tienes al hombre manco. Esto que él está cediendo, habla acerca de su pasado. Necesito a Dick aquí para esto. Tienes que ayudarme. Bien, estaba alojado en el dormitorio de graduados. Tenemos que sacarlo de allí. Y traerlo aquí, supongo. ¿Jerry? Él se marcha. Lo vigilaré. Gracias, Ken. El señor Simpson llamó. ¿Sí? El profesor tiene su auto en la puerta trasera. Dijo que tomara el elevador. Bien. ¿Jerry? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿O no debería hacer preguntas? Tal vez debía hacerlo. Pero quisiera que no. Te llevaré a casa. Y regresaré por Stoker. ¿Y qué de Carolina? Me encargaré de ella. La policía, háchate. El fugitivo. Acto tercero. ¿Cómo está él, Salim? Bien. Se duerme casi inmediatamente. Pero trata de soñar por lo menos cada diez minutos, creo. Bien. Reacciona muy bajo. Dice que alguien lo persigue. Comienza a alucinar. Un real paranoico latente. No tan latente. ¿Qué? No, tú no, Carl. No sueñes despierto. ¿Ahora qué ves? ¿Ah? ¿Es un café en los alrededores de la línea estatal? ¿O estamos detrás de los depósitos de nuevo? ¿Qué ves, hombre? Sí. El café. Yo lavaba los platos, ¿sabe? Más que eso, ¿no es así? Cuando el jefe se embriagó, te escapaste con los recibos del viernes. Quiero una toma completa de la ciudad y la universidad. Teniente. Wellington es una ciudad de cinco mil habitantes. Cuatro mil son de la universidad y mil de la localidad. Tengo solo cuatro hombres aparte de mí mismo. El sargento está en el escritorio y Freeman es suplente. Quizá debo conseguir ayuda de la patrulla vial. ¿Por una pista anónima? Muy bien. Lo tomaré a usted y a sus dos hombres. Cubra la ciudad con ellos. Nosotros cubriremos la universidad. Estoy haciendo esto solo por Fritz. No estaré más que el tiempo debido. Claro. Hasta que vuelvas loco a ese hombre. Este no es un experimento. Es una inquisición. ¿Y sabes lo que pasa con Fritz? Está haciendo más Richard Kimball que tú. Está obsesionado. Lo sé. ¿Por qué tienes que arrastrarlo contigo? Sabes bien que no lo está haciendo. Por ti lo hace por Helen. Carolina, lo sé. ¿Lo sabes? ¿Y cómo le permites seguir adelante? Porque soy inocente. ¿Tú no la mataste? ¿Sabes una cosa? Helen sabía que no te simpatizaba. Creía que era a causa de Fritz, pero no era su culpa. Fritz estaba enamorado de ella. No me lo recuerdes. No lo culpes por enamorarse. Por favor. Dejémoslo así. Nuestro matrimonio no ha sido todo lo que queríamos. Hemos sido felices en la manera en que podemos. Fritz y yo tenemos capacidad para hacerlo realmente mayor que otra gente. Solo a veces... Algo se atraviesa en el camino. Quizás solo quiere librarse de eso. Qué simples solían ser las cosas. En la universidad... Todo lo que nos preocupaba era el juego de fútbol. Los exámenes finales. ¿Recuerdas las citas dobles? Oh, Dick. Cómo nos reíamos. De aquellas discusiones por salvar al mundo de lo que nada sabíamos. Y luego en el verano... Siempre enamorados de alguien. Quizás solo de nuestros sueños. Oiga, disculpe. ¿Ha visto a este hombre por acá? No, no lo he visto. ¿Qué hay en ese edificio? Es el edificio de ciencia, psiquiatría, psicología, química y física. Se lo agradezco. Carl, ¿qué riesgos has corrido? Bueno, hice varios trabajos. Mejores que un trabajo regular. ¿Seguro? Un buen trabajo. De los que te arreglan por un año o dos, pero hay riesgos. Peligros. ¿Casas privadas, almacenes o... Solo talleres? Casas. Eso es mejor. ¿Alguna vez tuviste... Sorpresas? ¿Sorpresas? Bueno, tú sabes. Creer que estaban afuera, pero no. Ah, varias veces. Pero me las arreglo bien. Claro que sí. Puedo arreglármelas. Incluso así. Una buena mano por arma. ¿Armas? No, armas no. Bang. Y alguien aparece corriendo. O tal vez un cuchillo. Algunas veces. Siempre encuentro algo que usar. Filoso o pesado. ¿Pesado? ¿Como qué? No, ahora tengo mucho sueño. Vamos, Carl. Casi estamos en casa. Sigue. Quiero dormir. Doscientos mañana. ¿Dos? Sí. Doscientos. ¿Qué pasa, Sally? Hay un hombre que quiere verlo. Su nombre es Gerard y es un policía. Muestra una foto de Jerry. ¿Y tú qué le dijiste? Estaba asustada. Dice que su nombre real es Richard Kimball y que asesinó a su esposa. No, no lo hizo. ¿Qué le dijiste? Le dije que se parecía a mi profesor de historia. Buena, chica. Vamos. Hola, profesor. Soy el teniente Gerard. Shh. Muchos de nuestros pacientes están en la muestra del sueño. Tenemos que despertarlos. Naturalmente, si sueñan. Usualmente cuatro o cinco veces en la noche. No les gusta mucho, pero bueno, algo antes y algo después. Profesor, busco a este hombre. Yo he estado tan ocupado con esta serie de experimentos que... Me temo, teniente, que... ¿Sabe algo del retiro del sueño? Estamos conduciendo un grupo más bien interesante de personas que pueden... Solo muestre esto al que venga aquí. Volveremos más tarde. Muy bien. ¿Está listo? Gerard estuvo aquí hace tres horas. Se ha ido por ahora. Sally sabe acerca de ti, pero no sobre Stalker. ¿Y Stalker? Acaba de despertarse. Tengo un par de asistentes trabajando en él. Está comenzando a hablar acerca de errores del pasado, sobre un trabajo en Stafford que la arruinó y... Ya voy. No, no hagas eso. Justo está entrando en detalles. Además tiene vigilancia. Está buscando a todo lo que se le mueva en la oscuridad. Te llamo al amanecer cuando llegue el asesinato. Dick... Ya casi llegamos. Vamos, Carla. Habla. ¿Qué pasó? Ella era fuerte. Lanzó un cenicero y me dio en la nuca. ¿Tomaste sus brazos o qué? ¿Con un solo brazo? No. La empujé y... cayó hacia atrás golpeándose la cabeza. Se golpeó con una mesa pequeña. ¿Qué es esto? ¿Son telarañas? ¿Cómo cayó? ¿Sally? Llama a mi esposa. Dile que traiga a Richard Kimball aquí enseguida. Muévete. Vamos, rápido. Carl. No digas nada. Te voy a dejar dormir un poco. Teniente, me siento como un adorno. Sí, lo mismo me ha ocurrido. Para lo que pueda servir, tiene la cooperación de la decanatura. A las nueve podemos empezar a buscar en los dormitorios. Las clases se acaban a mediodía. Ya casi. Mejor comencemos. Debo devolver una llamada. Está entrando en delirio. Pero al menos está empezando a hablar. Lo estaremos grabando. Vamos a escuchar. ¿Qué ha dicho? Dice que Helen haló el cable de la lámpara... ...y la lámpara se estrelló contra la chimenea. El diario tiene fotos de eso. Cuando se levantó esto, que haló el tapete debajo de ella... ...entonces el tapete tenía que estar en una posición diferente. ¿Y luego? Después parece que él la golpeó varias veces con la base de la lámpara. Sí, era de mármol negro. Y cuando ella se levantó de nuevo... ...se cayó y golpeó su cabeza con la mesa del café. Dijo algo así como una mesa baja. Eso salió a relucir en la evidencia. El coronel lo testificó. Ah, cuidado. Quédate aquí hasta que regrese. Oh, profesor. Teniente, se está convirtiendo en algo así como un símbolo del campus. Quisiera hablar con usted. Ah, bueno, lo siento. Tengo una clase a las nueve y cuarto y eso fue hace tres minutos. Entonces, con su asistente, ¿dónde está? Ah, llegará hasta las diez en punto. Esperaré. Muy bien. Si quiere, aburras hasta la muerte. Gracias. No me preocupa. ¿Y no tiene clase? Sí, Kimball está aquí. Ese es el hombre que busca. Llame a la patrulla avial, bloquee las calles y dígale a Terry que recoja a la señora Simpson. Sí, sí, señor. Teniente, no creas que se está sobrepasando. Profesor, sería mejor que se apresure y no pierda su clase. El fugitivo. Acto cuarto. Sí, dígame. Buenos días, señora Simpson. Buenos días. Siento molestarla, pero tengo algunas preguntas. ¿Preguntas? ¿Conoce usted a este hombre? Bueno, ¿por qué me pregunta eso? Hay un policía de fuera del estado quien pensó que usted podría... Parece que... Este Kimball estudió en el mismo curso con su esposo. Bueno, esa es la conexión más absurda que pueda imaginar. ¿Él está con su esposo ahora? ¿Quién? El policía Gerard. Quiero que vea esto y me diga si ha visto a este hombre antes. ¿Quién? Lo conozco. ¿Entonces usted fue la mujer que llamó? Me asusté. Pero no tiene nada que ver con mi esposo. Frist ni siquiera sabe que está aquí. Por favor, debo hablar con el teniente Gerard. Si quiere, llámelo por teléfono. Él quiere hablar con usted. Mire, teniente, ya le dije que es un empleado de la universidad como todos nosotros. Profesor, soy algo así como un psicólogo. Sé que me han tocado el nervio y conozco lo que veo por mis propios ojos. Este es el hombre que Kimball está buscando. Hay un punto donde termina la coincidencia y empieza la complicidad. Hola, sí. Un minuto. Es la señora Simpson. Para usted, teniente. Qué bien. Señora Simpson. Teniente, soy la mujer que llamó ayer, ¿recuerda? Sí, recuerdo su voz. ¿Por qué no? Escuche. Mi esposo no sabía que yo vi a Kimball. ¿Sabe usted? Fuimos juntos a la universidad. ¿Dónde está él? ¿Dónde lo vio? Bueno, fue en la ciudad. ¿Dónde? En la casa del estudiante graduado. En coles y la décima. ¿La buscó el jefe Terry? Sí, está aquí. Bien, dígale que me reuniré con los dos dentro de cinco minutos. No salga de aquí hasta que regrese. ¿Dónde está Dick? Debemos encontrarlo. ¡Dick! El tiempo se está acabando. Debemos acabar esto pronto. Sally, sube el volumen paulatinamente cuando escuches que lo estoy presionando. Vamos, ahora váyanse al otro cuarto, suavemente. Apúrense. Bien, estamos llegando al punto, Carl. ¿Cómo te sientes? Cansado. Quince minutos más y el dinero es tuyo. Podré dormir. ¿Y qué tal la base de una lámpara? ¿Lámpara? La base de mármol. ¿Qué hiciste con ella? La golpeé con ella. ¿Y después qué? Le rasgué... ¿Rasgué qué? Su vestido. ¿Qué parte de su vestido? Un pedazo de bolsillo. Dijiste que el vestido fue rasgado. Algo. Cuando ella se retiró, cuando la golpeé. Eso nunca se mencionó antes. Él tenía que estar allí. Yo no tenía idea de nada. Señora, usted no se le acusa de nada. Jefe, no hay nadie ahí. Revise la cocina. Bien. Revisen los cuartos y busquen huellas. ¿Quién lo trajo aquí, el profesor Simpson? Bueno, sí. Señora Simpson. Realmente, no tenía idea de nada. No tenía idea. ¿Entonces subiste? ¿Qué quería que hiciera? Que me quedara por allí. ¿Cómo saliste? Por atrás, rodeando el frente. Atravesé la calle. Y casi salgo golpeado. ¿Golpeado? ¿Por quién? Por un auto. ¿Por qué más? ¿Y de quién era el auto? ¿Qué quieres decir de quién? Del esposo. ¿Cómo sabías que era del esposo de ella? ¿Es ahora cuando me atacas? Eso es, muchacho. Mírame bien. Sí, usted es el hombre. Se parece mucho a Kimball. Estamos en alguna parte, Kimball. Tú mataste a mi esposa. Vaya serie. Está listo, Johnson. Se acabó. Lo tenemos grabado. Es la policía. Están regresando. ¿Dónde? Ah, teniente, lo estaba buscando. Profesor, usted es un cómplice. Ah, olvídelo, teniente. Tengo a su hombre. ¿Por qué esconde a Kimball? Es todo suyo. Venga conmigo. Escuche esta grabación. No me interesa ninguna cinta. ¿Dónde está Kimball? Él está bien. Está toda la confesión. Contengo cada detalle del asesinato en la cinta. No trate de distraerme, Simpson. Necesito a Kimball. Bien, ya lo tiene. Kimball, Johnson y la cinta. Bien, veamos a dónde conduce eso. ¿No quiere el asesino? Suélteme. Déjeme ir. Déjeme ir. Kimball. Llor. No lo dejes, por favor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No entres. Me están vigilando. Da marcha atrás. Despacio. ¡Señor Simpson! ¡Señora Simpson! ¿A dónde va? Bueno, creo que después de todo estacionaré allí. ¿Ha subido este hombre al autobús? Mire señor, tengo un horario que cumplir, por favor. ¿Qué demonios es esto, brutalidad policial? No está, señor. ¿No vas a desearnos suerte? Buenas suertes. 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 ¿Puedes decir que nuestro pequeño experimento terminó? Lo hace ver como si fuera un fracaso. No, supongo que de alguna manera se puede llamar un éxito. Vamos, yo te invitaré a almorzar. ¿He hecho? Profesor, ¿qué tal se almorzamos? Es un hecho. No tan rápido. Hay una condición. ¿Y cuál puede ser? Solo los dos. Sin fantasmas. Ya no crees en ellos, ¿verdad? Creo que no. Está bien. Solo dos. Eso es todo. Para Richard Kimball, los ojos de la mente están siempre abiertos, buscando en el paisaje de pesadilla a sus perseguidores. Despierta de breves sueños, pero son solo sueños. Y él huye. La Comunicación de Susperes. La Comunicación de Susperes. ¿Qué es la próxima? Toda la comunidad. Las olas. Paso. ¡Viva el contactoño del Pixel propias de la vida! Paso. Paso. ¡Gracias! ¡Gracias!